¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de Gloria Lazo, extraordinaria cantante española que triunfó tanto en su tierra natal como en Francia, México y Estados Unidos. La llamada diva de la música internacional es recordada por su apabullante éxito musical Luna de Miel, mismo que su compatriota Paloma San Basilio también grabó y que se magnificó cuando ambas la cantaron a dúo para un programa de televisión. Lazo se hizo famosa en las décadas de los 50s y 60s, ofreciendo conciertos para el entonces presidente francés Charles de Gaulle, el exmandatario John F. Kennedy y la recién fallecida Reina Isabel II. Rosa María Alejandra Pilar Inés Gloria Coscolín Figueras, mejor conocida como Gloria Lazo, fue una gran cantante, nacida en Villafranca del Panadez, España, el 28 de noviembre de 1922. Fue hija de Vicente Coscolín y Teresa Figueras, era la mayor de cuatro hermanos. Antes de ser cantante fue una profesional de la enfermería para después convertirse en una reconocida intérprete gracias a su inconfundible y bien entonada voz que la llevó a los grandes recintos musicales del mundo. Existen dos versiones sobre el apellido Lazo de la cantante. La primera afirma que Gloria al contraer matrimonio con el señor Guillermo Lazo adoptó su apellido y la segunda que simplemente lo eligió como nombre artístico. Gloria Lazo y su guitarrista Guillermo comenzaron su carrera en diversos teatros y cabarets de Madrid. En sus inicios su carrera fue modesta pero paulatinamente y conforme iba demostrando su talento los productores se interesaron en ella iniciando grabaciones en 1949 con la firma Odeon. Posteriormente a finales de 1952 viajó a Francia sin compromisos específicos dejando a sus tres hijos al cuidado de los abuelos paternos. Ya en París y hablando el mínimo de francés comenzó a trabajar musicalmente en el cabaret La Puerta del Sol y más tarde en un restaurante ruso que en ese tiempo estaba en boga en el lado de los campos elicios llamado el Linarstaz. Es allí donde se le empezó a reconocer con el seudónimo de Gloria Lazo. Sin embargo debió pagar a la separación con su antiguo esposo la suma de 25 mil pesetas para conservar el nombre con el que tantos triunfos consiguió gracias a su talento logrando multimillonarias ventas de discos. En 1962 dejó Francia para iniciar una nueva carrera en México esto por recomendación de su amiga Edith Piaf pues sus discos eran todo un éxito en el país azteca. Durante los siguientes 20 años se consagró ante el público mexicano ofreciendo recitales en todos los teatros, foros y centros nocturnos además de cantar con grandes orquestas entre ellas la de Paul Muriat y Frank Porcel. Una de sus canciones fue tema de películas como Romeo y Julieta. Sus éxitos más escuchados son Amor no me quieras tanto, Historia de un amor, Extraños en el paraíso y Ahora solo por mencionar algunos. En el plano personal Gloria vio tristes episodios como ella misma reconoció en entrevista para medios de comunicación pues la gran cantante nació en una humilde familia con muchas carencias económicas de ahí que siendo muy niña se pasara horas en la calle con objeto de llevar unas monedas a su madre y calmar el hambre. Gloria y Guillermo tuvieron tres hijas quienes mientras la pareja se ganaba la vida en tuburios de poca monta se alojaban en la casa de los abuelos paternos. Gloria a su pesar no pudo educarlas convenientemente ni pasar el tiempo con ellas que hubiera querido. Conforme iban pasando los años ya en la década de los 40 cuando su relación con Guillermo se iba enfriando, Gloria actuó en Radio Madrid y en 1949 grabó sus primeros discos, diez en total, entre los que destacó el bolero María Dolores, que le compuso al maestro García Morcillo, siendo ella y no su marido la que destacaba. Aún así el dúo decidió irse a París, donde encontraron trabajo en varias salas de fiestas, en una de las cuales Gloria llamó la atención de un director artístico, quien se enamoró de la catalana y su extraordinaria voz, culminando con la separación del matrimonio. En tierra francesa Gloria no tuvo problemas en celebrar varios enlaces, seis en total, pese a que ella misma, tras haber declarado que era vígama, fue inventándose más matrimonios hasta alcanzar la cifra de 10, 11, 12, bueno, ni ella misma acertaba concretarla, algo que le convenía publicitariamente, como reconoció ya al llegar su decadencia, mientras su nombre perdía vigencia. Hacienda seguía sus pasos acorralándola por lo que Gloria huyó rumbo a México, donde pasó largas temporadas gozando de otro periodo de éxitos, grabando ahí una notable colección de boleros de autores hispanoamericanos. En ese tiempo la llegaría desde París la desgarradora noticia de que una de sus hijas había sido violada precisamente por un anterior amante suyo, un episodio que nunca pudo olvidar. Cuando regresó a París en los años 70 ya se había desvanecido su estrella, pero se reeditaron sus discos, volvió a grabar versiones nuevas de aquellos discos con los que había triunfado. Alabada por algunos intelectuales como Jean Cotill, trató inútilmente de recobrar la popularidad perdida y así se iba difuminando la estela de sus canciones, pero no del todo y envejecida físicamente volvió a México. Seguía inventándose amores, el último siendo ya octogenario, pero se atrevió en 1988 a aparecer fotografiada en la portada de Louis, revista erótica, mostrando su pecho izquierdo. Los contratos escaseaban y sólo vivía de unas cuantas rentas cada vez más reducidas. En 2003 aceptó protagonizar una fotonovela. En el año 2005 la Lotería Nacional para la Existencia Pública efectuó un homenaje a la cantante Gloria Lazo en su sorteo superior número 2455. La diva de la música internacional, quien con sus interpretaciones en baladas y boleros marcó una época en la historia musical de España, Francia y Latinoamérica. El subdirector general jurídico Víctor Manuel Saucedo Perdomo afirmó que a partir de los 15 años de edad, la cantante española comenzó a enamorar a su auditorio en una prolífica y exitosa carrera de más de 50 años con una extraordinaria, armoniosa y romántica manera de interpretar sus canciones. En ese evento una hija de Gloria comentó, en una plática que mi madre sostuvo con el expresidente Adolfo López Mateos, en ese entonces, gran admirador de su voz, el mandatario le comentó Gloria, todo el mundo me pide algo menos tú. Pídeme algo, lo que quieras. Y ella le contestó, quiero ser mexicana. Los días pasaron y una mañana Gloria Lazo recibió el documento con el cual se le otorgaba la nacionalidad mexicana. Lamentablemente, la diva falleció el 5 de diciembre de 2005 en Cuernavaca, Morelos, a la edad de 83 años. Fue incinerada y sus cenizas colocadas en un nicho en la catedral de dicha ciudad. Y bueno amigos, esta fue una breve semblanza en la vida de la excelente cantante Gloria Lazo. Les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los invitamos a darle like al vídeo si ha sido de su agrado.